El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a pesar de ser el segundo con mayor asignación presupuestaria y en medio de una pandemia, sobresale como el penúltimo lugar por menor ejecución durante el 2021, con un 85.6% de los 13.245.383 quexales asignados. En este monto también está lo que a Salud en septiembre por medio de la Ley de Emergencia Nacional se le asignó, 1.878 millones de quexales con fines de mitigar y prevenir la enfermedad, contratar personal y otorgar un bono único a los trabajadores. Sin embargo, no superó ni el 50% de ejecución para estos propósitos. De los 1.878 millones que fue lo que se autorizó para el Fondo de Emergencia en el Ministerio de Salud, se ejecutaron alrededor de 1.200 millones de quexales. Claramente hay sobre los 600 millones, 678 millones que no se ejecutaron. Repito, eso regresa al Fondo Común, saldo de caja, por así decirlo, es parte de lo cual por qué no llegamos nosotros al 100% de ejecución. Y nuevamente, repito, si el Ministerio de Salud requiere más recursos, hay una instrucción del presidente de apoyar al ministerio. Pero, ¿cuál fue el monto ejecutado por la cartera con esta ley? Se gastaron 1.038 millones de quexales de los 1.878. Y también un dato que no me lo preguntaron, pero también se los dejo, es que se gastaron en vacunas 1.098.3 millones de quexales. Según el Ministerio de Finanzas, solo de esta cartera regresaron al Fondo Común o saldo de caja, 678 millones de quexales, pero en total se contabilizan 12.000 millones de quexales disponibles, que son producto de la falta de ejecución de otros ministerios, así como la recaudación, los cuales están disponibles para la ejecución de proyectos de forma inmediata. Con imágenes de Bayron García, reportó Andrea Domínguez.